Ideas liberadoras para los signos del Zodíaco, Aries. Bueno, Aries arquetípicamente al menos es el duro del Zodíaco, ¿no? Por su fuerza, por su independencia, por su carácter frontal, ¿no? Entonces, Aries le puede ir muy bien a entender la idea de que para realmente ser fuerte tienes que aceptar tu propia vulnerabilidad, tu propia debilidad. Está muy bien la fortaleza, ¿no? Porque te permite de algún modo aislarte, ¿no? Del exceso de emoción, ¿no? Y tiene sus ventajas, por supuesto. Pero la principal desventaja es que te desconectas de la otra persona, te desconectas de la experiencia, estás pagando un precio. Y que al final el propio poder es distinto de la fuerza, porque el poder es mi fuerza interna y cómo la gestiono, ¿no? Mis recursos, mi expresión personal, ¿no? Por eso es tan importante entender el peso de la vulnerabilidad para completar la autentera humanidad. Bien, Tauro tiene que entender que la seguridad y la libertad son cosas distintas, opuestas incluso, diría. La seguridad de hacer siempre lo mismo me permite establecer límites y no encontrarme con cosas nuevas que podrían ponerme en riesgo. Pero la libertad de hacer cosas distintas puede exponerme a situaciones que no voy a poder controlar. Entonces, para sentirme libre, cada equis, de tanto en tanto, tengo que ir rompiendo las cadenas de la seguridad, porque si no, no voy a poder expresarme realmente libremente. Y esto tendrá un peso específico en mi vida y en mi forma de ser. Bueno, yo creo que Géminis tiene que entender que profundizar en un tema, ir a la raíz, siendo esta a veces filosófica, espiritual o como muy emocional, ¿no? No es un capricho, no es algo de esnovismo intelectual. Puede ser muy útil para ahorrarme tiempo. El Géminiano, su lema es menos es más y es muy directo a el mental y encuentra soluciones rápidas y eso está súper bien. Pero a veces se puede quedar un poco en la superficie, como estoy explicando, y se puede quedar durante muchos meses o años haciendo cosas que realmente no lo llenan, no es lo que quiere hacer porque no se ha encontrado a sí mismo, porque no ha bajado las profundidades, ¿no? Entonces, daos cuenta, en el fondo, ser profundo puede ser práctico también. Ideas transformadoras para los señores del zodíaco. Cáncer. Bien, creo que para cáncer es importante entender la diferencia entre sensibilidad y sentimentalismo. La sensibilidad tiene que ver con interpretar al mundo desde el corazón, desde las emociones y es muy necesario para todos nosotros, no solo para los cancerianos que acostumbran a ser muy buenos haciendo esto. Pero a veces, a veces, eso se les vale las manos, ¿no? Y se convierte en sentimentalismo, ¿no? O sea, se ahogan en sus propias emociones. Yo creo que aquí la clave es entender, esto viene del coaching ya, entender que me tengo que centrar en los procesos de solución de un tema y no tanto en lo que está pasando que no me gusta, ¿no? Por eso el cancelario tiene tendencia a quejarse mucho, estar como muy agobiado, muy dentro de sí mismo, y no se encierra en su caparazón, ¿no? Si tuviese ese actitud más young de solucionador de las cosas, del proceso, de qué tengo que hacer, se sentiría mejor. Bueno, Lego viene a brillar, a destacar, ¿no? Lo he explicado en más vídeos. Viene a subir al escenario de la vida, ¿no? Muchos son actores, cantantes, artistas, pero bueno, hay de todo. Pero vienen a ser protagonistas y está muy bien, ¿no? Pero tienen que entender dos cosas. La primera es desde dónde están brillando. ¿Están brillando desde la escasez de su propio ego y su propia identidad? ¿O brillan porque pueden y porque les gusta cómo hacen sentir a la gente, no? Entonces es importante entender que la finalidad para un Leo no es la de brillar como protagonista. Esto es un medio. La finalidad es transmitir esta luz a las otras personas. Virgo, que está muy centrado en los procesos, en la perfección, en la impecabilidad de todo lo que hace en su día a día, sobre todo en el terreno laboral, ¿no? Puede ser muy quisquilloso, ¿no? En cómo quiere que se hagan las cosas, ¿no? Y esto está bien. Lo que pasa es que la negra de la perfección le deja sin energías. Le deprime. Le deja sin fuerzas. Porque no buscamos la perfección, buscamos el progreso, ¿no? Esto es muy típico, pero es que realmente tiene que ser así. No vivimos a través de los errores, sino del feedback. Que puedo aprender de esto que no está funcionando, ¿no? Y además también, esto es un poco más complicado, pero es energético, es que la perfección es el final, es la muerte del camino de la creación. La creación tiene que ver con ir mejorando las cosas. Si las cosas fueran perfectas, si existiera la perfección en términos absolutos en este mundo, no habría creatividad. La creación tiene que ver con la creación. La creación tiene que ver con la creación.